En el marco del 70º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el 60º aniversario de la Declaración de los Derechos de los Niños, el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños y claramente el tricentenario de la Pascua de nuestro fundador, Sergio Bautista de Lasalle, La Región Latinoamericana Lasallista, RELAL, junto a todas las instituciones que la conforman, implementan la campaña Lasalle Construyendo Futuro. ¡Vamos! Ya hemos caminado en esta campaña demostrando su objetivo, el cual es sensibilizar y manifestar el compromiso de la familia Lasallista por la promoción, la defensa y, en su caso, la reexcusión de los Derechos de los Niños y Niñas, y también impulsar experiencias educativas desde la resiliencia y el enfoque de los derechos. Por lo tanto, hemos avanzado a través de los derechos de la identidad, a la salud, a la igualdad y el respeto a las diferencias, a la educación, a ser protegidos de la explotación, a la familia, a ser protegidos de la guerra y a ser protegidos de la violencia. Próximamente tenemos un encuentro para continuar esta campaña Lasallista, enciende motores, y que viva Jesús en nuestros corazones. ¡Suscríbete al canal!